El día de hoy también, les decíamos desde el inicio de este programa, que tenemos de invitada, y me da muchísimo gusto recibir por segunda vez, a Marifer Centeno, grafóloga. ¿Cómo estás, Marifer? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder estar conectada. Pues ya casi tarde, porque se pasó el día rapidísimo. ¿Verdad? Sí, muy rápido, pero además yo veo que nuestro Twitter está lleno de gárgaras. Se oye raro, pero es que hay muchas fotos. La gente está escribiendo la palabra gárgara porque quiere saber, quiere detectar si es infiel ellos o sus parejas, y a través de la grafología lo podemos hacer, ¿verdad, Marifer? Absolutamente. Acuérdate que la grafología es el estudio de la personal por medio de la escritura. Cuando tú escribes, es tu cerebro que manda información a tus manos de cómo eres, de cómo te sientes, de cómo estás. Ahora, hay una noticia que yo no sé qué tan buena o qué tan mala sea, pero hay un gen que se llama Alelo-334 y Dopamina-D4, que quien la tiene en doble dosis tiene una mayor tendencia a ser infiel. Es decir, no sé, lo que sí estoy diciendo es que hay una explicación que puede ser biológica o genética. Ahora, estos hombres y estas mujeres que presentan este gen tienen como característica que sus relaciones son menos estables. Es decir, no duran mucho tiempo en una relación estable con una sola pareja. Otra cosa que me parece muy importante es que me pude hacer una encuesta en Twitter. ¿Sí la vieron? Sí, sí, sí. Pero no sé cómo va. ¿Alguna vez ha sido infiel? 60% contestó que sí, que alguna vez han sido infieles. O sea, ahorita va en 60, tómala. 40% dijo que no. Ahora, cuando la pregunta fue, ¿perdonarías una infidelidad? ¿Qué porcentaje cree que contestó que sí y qué porcentaje cree que contestó que no? No sé, a ver. Híjole, ¿estará como mitad y mitad cerca? No. 62% contestó que no perdonaría una infidelidad. Anda. Pero cuando la pregunta fue, ¿alguna vez han sido infiel? Se fue al cielo, se disparó. 80% dice que sí, que sí le han sido infiel. Y a mí me pareció interesante esta pregunta. ¿Somos infieles por naturaleza? Y 54% contestó que sí, 46% contestó que no. Bueno, a mí me gustaría hacer aquí un paréntesis. De acuerdo a los estudios de neurociencia, el ser humano no es infiel por naturaleza. Tenemos una corteza prefrontal, que es el área que se encarga de la decisión. Por lo tanto, mientras un cerebro esté más evolucionado y sea más racional, va a tener una menor tendencia a ser infiel. Mientras una persona es más instintiva o lindica, va a tener una mayor tendencia a ser infiel. En otras palabras, mientras más inteligente es una persona, menos infiel va a ser. ¡Ujú! ¿Sabes algo? ¡Ándale, muy bien! Esto que dices de los genes a mí me hace mucho sentido porque yo, la verdad, nunca he sido infiel. Y no es porque esté cuidando el no voy a ser infiel, no voy a ser infiel. Simplemente, si estoy con una pareja, ni siquiera volteo a ver a alguien más. O sea, es algo que no se me da, como que no pongo ni siquiera mi atención en ello. ¿Sabes? Es como una cosa muy extraña de que no se me antoja ver a nadie. No quiero besar a nadie más que a mi pareja. Es como algo que está dentro de mi cuerpo. Pero dime una cosa, porque en el momento en el que supimos que la palabra para descubrir a un infiel era gárgara, creo que esto tiene mucha relevancia. ¿Por qué es la palabra gárgara la que va a descubrir a un infiel? Porque no es la palabra, son los rasgos. Pero justamente esa es la trampita. Las personas piensan, ¿por qué será gárgara? Cuando realmente lo que yo quiero analizar son los rasgos. No es lo que escribes, es cómo lo escribes. Por ejemplo, si ahorita hiciéramos un ejercicio y él les dijera, Tamara, Ingrid, escriban la palabra hola pensando en lo que más feliz las hace en el mundo. Y escriban la palabra hola. Y después te digo, Ingrid, Tamara, escriban la palabra hola pensando en el momento más espantoso, triste, doloroso, humillante que hayan pasado en su vida. Va a salir diferente esa hola. ¿A qué se debe que salga diferente? A que son dos estímulos distintos. Todo el mundo, todo el mundo hace diferentes tipos de letras. Pero lo que se mantiene es la esencia, la esencia, el temperamento, el gesto gráfico, lo que somos en verdad, lo que somos en esencia. Entonces, ¿por qué pedimos la palabra cárgara? Porque es una palabra larga que nos permite jugar mucho, que nos permite ver diferentes rasgos, altos, bajos, ver cómo lo están escribiendo. Hay cinco rasgos en la escritura para detectar a un infiel. Escribimos con el cerebro. Es nuestro cerebro que manda información en nuestras manos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son estos cinco rasgos? Ah, por cierto, algo muy importante. Si tienes uno o dos, no pasa nada. Si tienes los cinco, por supuesto que estás frente a una persona que es infiel. Por más que te quiera mucho, por más que te quieras justificarlo y no, mira, me ama, me adora, hago. Oye, pero nada más dime una cosa. Si la persona sabe que está escribiendo para que se le detecte si es infiel o no, ¿va a influir en el resultado o no? No, no se puede fingir la letra. Es como fingir una sonrisa. ¿Han visto la sonrisa fingida y la sonrisa real? Sí, sí. La sonrisa fingida es con los labios únicamente y enseña los dientes. E incluso es un gesto animal. ¿Por qué? Porque cuando un animal, cuando un lobo, cuando un tigre, cuando cualquier animal se va a defender, enseña los dientes. Y esa es la sonrisa fingida. Me estoy defendiendo. Es un sentido adaptativo. En cambio, cuando estoy ante algo que realmente me da alegría, que realmente me hace sonreír, me van a hacer arruguitas en los ojos. Porque estoy contenta, porque estoy emocionada. No se puede fingir la letra. Es como fingir una sonrisa. Se nota el trazo tenso. Por ejemplo, la primera parte de la escritura es un acto, hablo en materia de grafoscopía, de falsificación. Es un acto que puede ser consciente. Por eso lo vas a ver hasta con un mayor titubeo. En cambio, las siguientes partes, la segunda, la tercera parte, ya es inconsciente. Y ahí es cuando el falsificador, paz. Ahí ya valió. El primer trazo es tenso y dices, bueno, eso no es normal. Pero después acaba saliendo el gesto gráfico. Diría a mi mamá que siempre sale el cobre. Exacto. Eso sí. Oye, ¿y se puede hacer algo si tengo los cinco rasgos que no nos has dicho, pero nos los dirás? ¿Se puede hacer algo reversible a eso? ¿Curarlo? ¿Curar al infiel? Creo que nos podemos volver más racionales. Creo que estoy convencida de eso. Y también creo que con los años vas madurando y vas desarrollando el cerebro de forma distinta. O sea, se puede hacer gimnasia cerebral y se puede hacer más racional. Y los años se van cambiando. Pero entremos de lleno a estos cinco rasgos. Venga, ¿cuáles son? Vale, vale. No se asusten. Todo va a estar bien. A ver. Ok, lo primero. El primero es que la parte de abajo de la escritura, la G de Gárgara, la parte de abajo, la bolita de abajo, va a ser muy grande. Mientras más grandes sean las partes bajas de la letra, más instintiva, más caliente, más cachonda, más de seguida a lo que le dicta el cuerpo. La letra es como el cuerpo, parte alta, cabeza, parte media, emociones, parte baja, sexo, cachondería, instinto, placer. Pues es que son las piernitas, es que son las pompitas, es que es el puro instinto. Entonces, pues ahí se va a ver, mientras más grande es la parte de abajo, más sexual y más instintiva es una persona. Rasgo número dos. Generalmente, el infiel tiene una autoestima vulnerable, por no decirlo de otra manera. Y esta autoestima vulnerable se ve reafirmada cuando es infiel. ¿Por qué? Porque se siente deseada, porque se siente deseado, porque se siente que alguien se está volviendo loca por él o loco por él. Y seguramente en una relación de pareja, el deseo llega a cierta meseta, no va a estarse moviendo tanto. Entonces, la zona del medio, aunque parezca una letra muy grande, aunque parezca una firmotota, aunque parezca una gárgara muy grande, si la parte del medio de la letra es como chiquita, como aplastadona, es una autoestima vulnerable. La escritura hacia la derecha, número tres. ¿Por qué? Porque una escritura que está súper paradita, súper vertical, es como estos soldados de Buckingham que están parados y que no tienen emociones. ¿En qué una escritura que va hacia la derecha? Es como, no le digo que no a nada, le quiero comer el mundo, quiero decirle que sí a la vida, quiero decirle que sí a todo, y si se presentó la oportunidad, pues va. Porque además, un gran porcentaje de personas que son infieles, una de las razones no es ni que sean más guapas, no es este clásico de ese como tú me rechazabas, tuve que correr a los brazos de alguien más. No, no, no. Es una escritura hacia la derecha, es una persona que tuvo la oportunidad y paz, aflojó, afloró, la palabra que quieran usar y que menos duela mencionar en un tema tan fuerte, es una escritura hacia la derecha. Por otro lado, debido a la necesidad de reafirmación, la número cuatro sería una línea debajo de la firma. ¿Por qué? Porque va a necesitar estarse reafirmando constantemente. Incluso hubo quien escribió Gárgara y le puso una línea, Gárgara y le puso una línea. A mayor necesidad de reafirmación es un ego más vulnerable. Y un ego que es más vulnerable no solamente va a tener una mayor tendencia a ser infiel, sino te pone en todos los sentidos mucho más a la deriva. Y por último, es una escritura demasiado rápido. Decíamos en un principio que mientras más inteligente y más racional eres, eres menos infiel. ¿Qué sucede entonces cuando una persona no piensa antes de actuar? Pues va a escribir demasiado rápido. Pero sí es importante decir que son cinco rasgos, no uno, no dos, no tres, no cuatro. Tienen que estar los cinco. Si hay mayor cantidad de rasgos, mayor tendencia. Menor cantidad de rasgos, menor tendencia. ¿Que todos podemos ser infieles? Por supuesto que sí. Pero que no todo el mundo está en su naturaleza. Estar engañando porque tenemos una corteza prefrontal, eso también es verdad. Marífer, yo tengo la uno y la cinco, entonces creo que ya me salvé, pero... Ya te salvaste. No, pero además... La escritura rápida es síntoma de agilidad. Por eso es que nada malo. Una escritura rápida de agilidad mental va a escribir rápido. Oye, pero ¿nos podrías dar algún ejemplo de los que te escribieron en Twitter? Sí, porque hay varios ahí, varios que digo, muchos que quieren saber, quieren saber por lo menos que tomaras uno y lo dijeras al aire estaría increíble. Es que llegaron muchísimos, estoy hasta preocupada porque... Porque yo digo, ay, Dios mío, ¿no? Por ejemplo, estoy teniendo la letra de Luis Bangui y es una zona media, ahí está reafirmado, la parte de abajo es grande. Lo único es que le da miedo ser infiel porque el escritura es hacia la izquierda. Pero de que le dan ganas, le dan ganas. Ah, ok. Ahora se le Bangui, no le voy a caer muy bien. Ay, por cierto, es flojo. ¿Por qué es flojo Luis Bangui? Yo prefiero que sean infieles a flojos. Entonces, este es flojo porque la letra está como muy suavecita, como muy delgadita. Ah, ok. Bueno, pues ahí está uno. No sé si los demás quieran que se diga su user al aire, pero pues así tiene que ser. Si no, ¿cómo van a saber que les están leyendo su letra? Ellos la mandaron. Yo creo que se pusieron de pechito. Charlie Boy, es muy concreto, es una estructura en mayúsculas, es rápida, es racional, es una persona que es coqueta, que es seductora, pero está eso inofensiva. O sea, sí, 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 sí trata como de prender el boiler, pero no se va a meter a bañar. No se va a meter la infidelidad. Oye, pero... Y Mariana Molina no es infiel, Mariana Molina no es infiel. Es romántica. Primero se enamora y puede estar confundidísima y debatiéndose y capoteando dos personas, pero no es infiel por la naturaleza. ¿Cuál es el rasgo del romanticismo? La escritura redondita, una escritura redondita, redondita, son unas románticas con una escritura que es muy larga. Y hay quienes te escriben todo en mayúsculas, ¿eso qué quiere decir, Marifer? Mayúsculas, que son prácticos. Es como Charlie Boy, que no se va a escribir, ¿no? Que escribe todo en mayúsculas. Son prácticos. No se va a andar conflictuando. Si lo cachan, qué lástima. Si no lo cachan, qué a gusto. Pero no se va a andar conflictuando a lo loco. Buenísimo. Por ejemplo, Liliana Espinosa, que es una escritura mucho más redondeada, y además le da vueltas y vueltas a la letra y la remarca, se clava demasiado. Ella, seguro que es tan obsesiva que no es infiel. Se clava con uno solo, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Marifer, te queremos más días. Yo estoy segura que con estos datos que nos acabas de dar, híjole, vamos a detectar a muchos. Ya no sé si eso, si quiero o no. Tienes un date. A ver, escríbeme, Gargara, y vamos a ver. Vamos a ver si queremos o no. Pero es mejor saber desde antes. ¿Dónde te encontramos? Que vengan a Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa, o que me manden un WhatsApp para su grafología. Y hoy, para toda la gente que nos está a escucharnos, yo les quiero regalar una beca para estudiar perito en grafología. El 30%. Mi WhatsApp es 5565799813. 5565799813. Les juro que siempre contesto. Oye, si te contactan en tus redes sociales también. Arroba Grafo Café, Marifer Centeno M en Facebook. Es una fanpage. Y Marifer Centeno en Instagram. Perfecto. Perfecto. Marifer, qué gusto nos ha dado tenerte aquí y esperemos que se repita pronto. Te mandamos un abrazo.